Estoy vagando por las calles No hay nadie alrededor Y voy pensando algo recurrente Que es aterrador Que nuestra hora llegó No tengo nada que contarte Nada nuevo bajo el sol Pasan los días una y otra vez Condenado estoy Viviendo en una prisión Y yo me muero por tocarte No escucho tu voz Yo solo quiero sentir tu calor Y ya no aguanto más la situación Quiero liberación No tengo otra opción Estoy mirando por la tele Solo destrucción Y ya no hay nada que me interese Solo destrucción A donde quiera que voy Déjenme que estalle Salir de control Son solo detalles Es la conclusión Espera que el sistema falle Se inunda el temor Ya no hay otra opción Y yo me muero por tocarte No escucho tu voz Yo solo quiero sentir tu calor Y ya no aguanto más la situación Quiero liberación No tengo otra opción